El del fútbol es un territorio eminentemente emocional en donde cabe el drama y la comedia. Si el drama le gana a la comedia, estamos ante un problema. Le meterse en la cabeza a un salvaje es inexplicable. Yo creo que tiene que ver poco con el fútbol. Este tipo de grupos son cobardes. O sea, se mueven un poco como los lobos, suelen ir en manada. Lo que expulsa el Estado lo recoge el estadio. Llegó un momento hasta que los árbitros, cuando pitábamos algo, creíamos que estábamos provocando. Fue tan tremendo lo de Heysel que lo recuerdo como si fuera hoy. Todo fue fruto de la barbarie humana. Todo fue fruto de convertir la pasión en una locura, en un sinsentido. Pasa muchas veces en la historia de la humanidad. Hace falta una barbaridad para que reaccionen. La pasión por el fútbol empezó alrededor de la pelota, de la fascinación por la pelota. El fútbol siempre es pasión. El fútbol es un poco la vida, ¿no? Tienes lo mejor y lo peor del ser humano. Cuando hablamos de la pasión en el fútbol, yo creo, o yo soy de los partidarios de la pasión en la vida. La pasión en todo. Evidentemente, claro, ser hincha de fútbol también se tiene que vivir con pasión. Ilusión, sin vivir, un parecer que te va la vida en que gane tu equipo, en que tus jugadores preferidos les vayan bien. ¿Podrías echarle un piropo al fútbol? Bueno, pues el mismo piropo que le echaría a una mujer bonita, a una mujer que me gusta y que me encanta. Podría decirle, pues el fútbol es algo que no se puede aguantar, de verdad que no. ¿Le gusta el fútbol? Pues a mí, como la sopa a los niños. ¿Le gusta mucho, mucho? Más que a las mujeres, por ejemplo. Hombre, las mujeres aparte, pero el fútbol me gusta, que es que me... vamos, que me gustan horrores. ¿Y iría de este país si algún día prohibieran el fútbol? Pues si prohibieran el fútbol en España, tampoco me iría, porque España es lo más grande que hay. El aficionado al fútbol es capaz de cualquier cosa por el escudo. Hay gente que le entrega su vida al fútbol y que necesita hasta un presupuesto para convertirse en célebre, como un balón del del bombo. Efectivamente, mi dinero me cuesta, yo me he arruinado por el fútbol, por seguida a todos los equipos españoles, a la selección española y a todos. Nadie me ayuda más que la afición española, que es muy buena, pero yo seguiré a España vaya donde vaya. Es un tío que durante 40 días de oro mundial, cierra su negocio, echa el candado y se va donde juegue España. Y oye, pues mira, no nos guste, no nos guste, no nos haga gracia, no nos haga gracia, es la imagen representativa del fútbol español en el extranjero. Viva España y todo. ¡Que se vea! ¡Que se vea! Un gran tío, una humanidad increíble, sabía que le estaban vacilando y soportaba bien las bromas, pues claro, cuando estás a mil kilómetros de España o a cuatro mil, hay mucha gente que se acerca a él a vacilarle. Y animando a la gente, pero en lo positivo, no en lo negativo. ¡España! ¡España! Me tocó el bombo, me puso la cabeza así, pero ¿qué vas a hacer? Hombre, este tipo de personajes que algunos los consideran frikis, yo lo que le considero es que son gente que están enamorados de este deporte. Tú lo puedes ver por Atleti y decir, son un poco frikis, ¿no? Pero son saludables. ¡Ala, Carmelo, ven, 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 cariño mío, no te enfadeses, eh, ala, ven, ven, cariño mío, ala, cántala, alirón. ¡Alirón! ¡Alirón! ¡El Atleti! ¡El Atleti! ¡Atleti! ¡Atleti! El personaje más importante que ha tenido el Atleti ha sido Rompecascos. Rompecascos, ¿por qué usted rompe las botellas sobre su cabeza? ¿Por qué? La rompió un extranjero hace 31 años, yo ya sabía que tenía la cabeza dura, hasta el extremo creo que la rompí con mucha facilidad. Decía el himno de la Atleti y todo el campo le contestaba. El Rompecascos lo que tenía es una cabeza tan dura que las botellas de Coca-Cola se las partía en la cabeza. Vamos a ver cómo se expresa su felicidad. La gente que se disfraza a bailar al fútbol, luego la afición del Cádiz, el arte que tiene, son, bueno, yo creo que es el colorido del fútbol. Sin ellos no existiría el fútbol tampoco. El fútbol era un lugar pacífico en donde pasar la tarde. Era un fenómeno familiar. La gente iba con sus hijos, con sus mujeres a ver los partidos. Y ahí, en la década del 80, fue cuando las cosas empezaron a torcer. Teníamos ya la referencia de los ingleses, los hooligans, ¿no? Estos vándalos, porque son vándalos que muchas veces llenos de alcohol y de violencia, empiezan a ponerse de moda como una especie de plaga, se trasladan a todo el continente y se trasladan a todo el mundo del fútbol. Esta imagen se repite en los campos de fútbol. Las gradas de los estadios son uno de los escenarios donde los cabezas rapadas expresan su agresividad y la rivalidad entre ellos. Apoyar a un equipo significa machacar al contrario. En Madrid, los Ultrasur contra el Frente Atlético y en Barcelona, los Boshusnois contra las brigadas blanquiazules son un ejemplo. La violencia de estos grupos ha traspasado el terreno deportivo y ha llegado a las calles. Fue cuando se transformó todo, ya fue cuando se formaron los grupos Ultras, los Viri Viri, los Henry Norte, los de Madrid, y entonces empezaron a quedar antes de los partidos para pegarse. Se citan para matarse, se citan para pelear, ¿no? La mayoría de los hechos más trágicos protagonizados por grupos Ultra del fútbol español han tenido lugar fuera del campo. La semilla del odio, de lo irracional, sigue plantada y por el momento todavía se da un buen caldo de cultivo para que germine. Los directivos de los clubes toman medidas encaminadas a evitar la violencia dentro de los estadios de fútbol, pero dicen que nada pueden hacer para controlar lo que pasa en la calle al finalizar el partido. Todos tienen capítulos oscuros, ¿no? Los Celtarras, los Riazor Blues, el Frente Atlético, los Ultrasur, los Boshusnois. En España siempre ha habido un entorno de violencia que rodeaba a ciertos sectores del fútbol, sea en los fondos, en los bares aledaños al estadio, sea en la decisión de un árbitro que provoca una alteración maleducada y descomunal y absolutamente irracional e injustificable. En un principio era como hacen los perros, aquí meamos nosotros y es de nuestro territorio, pero ya luego era y ahora vamos a invadir el suyo. Hay dos maneras de ver el fútbol, disfrutar del juego o disfrutar del equipo. Si se disfruta del equipo, tiene que haber un punto de fanatismo y el fanático no hace más que reducir el recinto mental para dejar espacio solo a sus obsesiones, ¿no? Los míos son los buenos, los otros son los malos. No comprendo por qué los mayores se pueden pelear por un deporte porque se va al fútbol para divertirse, no para pelearse. Yo creo que cuando hubiese un poco más de deportividad la cosa se solucionaba, no tiene por qué haber tantísimas peleas. Para mí no hay ninguna solución de que el gobierno ponga multas ni muros ni nada de eso. Para mí la solución es que la gente se mentalice. Yo creo que el propio club, los jugadores, lo deberían pedir a su afición, que estuvieran un poco civilizados y que se portaran más o menos bien pasables, ¿no? Porque esas gradas no creo que sean de personas humanas, vamos, creo yo. El radicalismo, el fanatismo, la locura, ha estado ligado siempre al fútbol, ¿no? Yo creo que lamentablemente siempre ha estado inyectado dentro de cualquier grada. Había un núcleo reducido, pero un núcleo que hacía ruido. Y afortunadamente ese núcleo estaba muy situado y muy definido quién era. Queremos hoy conocer a algunos de estos chicos, hablar con ellos y hablar sobre este tema que creemos que es especialmente interesante. ¿Vendrías al Bernabéu, al Vicente Calderón, a un partido? Ya hemos ido, ya hemos ido. ¿Y cómo ha acabado eso? ¿Cómo ha acabado eso? Ellos nunca han venido aquí y estamos también esperando. ¿Qué pasa? ¿Vosotros los Ultrasur no queréis ir al campo del Nou Camp? Sí, el año vamos a ir al Nou Camp y vamos a correr, vamos a echar de vuestro fondo. Eso ha ido ya evolucionando, entre comillas, hasta ahora ya quedamos directamente a pegarnos vía Internet. Que si vais a pasarlo bien y a divertiros, que lo demostréis, que os quitéis la... Como tienen los Boisos Nois en el Ultrasur, ¿no? Sí, a ver. No me lo quito porque voy a matar al gordo ese de los Boisos Nois. Bueno, bueno, vale, acabas de demostrar que vas con espíritu defensivo al fútbol a pasarlo sencillamente bien. En el núcleo de un grupo ultra hay como, por así decirlo, los que mandan, los cabecillas, donde hay 10 o 12 que son los que menos suelen dar la cara. Normalmente esos suelen tener todos antecedentes penales y alrededor de esos hay una gran muchacha, chavales jóvenes que no tienen ni idea de lo que es esto. Y son arrastrados por unas ideologías, ideologías de mentira, de papel. ¿Cuáles son vuestas ideas políticas? Nacionalistas, normalmente. Nacionalistas. ¿Los Ultrasur tienen alguna unidad, más o menos? Es que esa gente mezcla la política con el fútbol. ¿Vosotros no? No, nosotros no. ¿Vosotros no? Bueno, sí, nosotros sí. Si ellos dicen arriba a Cataluña, yo digo viva España. Y entonces ellos van detrás como borregos y van al fútbol y van todos sus vestidos iguales y se emborrachan o se drogan y odian al negro, al sudamericano y al del Barça o al del Madrid o al del Atlético, al del Sevilla o al del Betis. Y lo odian, pero sin un razonamiento. Luego te sientas a hablar con alguno de ellos y te das cuenta que todo lo que te dicen no tiene sentido. Oye, ¿tú crees que la violencia en los campos de fútbol se puede terminar alguna vez? Yo pienso que no, porque siempre habrá el típico chico que tendrá que dar hostias porque sí. Porque, por ejemplo, los Ultras nos están provocando siempre y a esos se merecen la muerte y hay que acabar con ellos, pero vamos. Pues yo no sé, pero un chaval dice de repente que unos merecen la muerte y unos están todos locos o nos hemos vuelto locos también los mayores. Meterse en la cabeza de un salvaje es inexplicable. Yo creo que tiene que ver poco con el fútbol. De hecho, cuando esto empezaba en Inglaterra, quedaban para pegarse los del West Ham con los del Watford o con el equipo que le tocara, como quedaban a pegarse los punkies con los rockers o los skinheads con los mods. La bufanda del Real Madrid, que para unos es el dios adorado, en un bar de la Plaza Castilla que se ha convertido en territorio blaurana, es el símbolo de lo más odiado. Entre los Boysos Center hay cabezas rapadas que se declaran de ideología neonazi. En España surgen incluso con la simpatía de los clubs, que entienden que quedan coloridos y que animan al equipo y que animan las gradas. Yo no creo que ningún club sea el protagonista ni sea el promocionador de unos actos vandálicos. Yo más bien creo que es en este momento que hay unas pequeñas minorías, no integradas quizá a la sociedad, que buscan fórmulas de darse a conocer. No existe ningún grupo federal que se llame Ultrasur, ningún grupo federal, no existe ninguna peña Ultrasur. Es un grupo de gamberros con actitudes salvajes hacia el exterior y gritones hacia el interior. Yo, y no puedo dar nombres, conocí a dos, tres presidentes que me dijeron que sus hijos están ahí en el grupo ese de los Ultras. No son violentos, pero les gusta, porque muchos se metían porque les gustaba el ambiente. Aquí la gente anima, porque aquí de 100.000 personas que vienen al campo hay 95.000, 99.000 que están callados y sentados y fumándose un puro. Y lo que hay que hacer es animar. Formaba parte del carnaval del fútbol, grupos de animación. Lo que ocurre es que se fueron sintiendo cada día más importante y al final terminaban poniéndole condiciones a los clubes. ¿Cómo surge la violencia normalmente? Pues ves a un amigo que le están dando una paliza entre cuatro y no te vas a quedar solo. No le vas a dejar a ver cómo le dan una curra, tienes que ir a defenderle. Llegaron incluso en los campos a ser autorizados por las directivas, por algunas directivas que les dejaban meter todas sus cosas dentro del campo. Estos grupos Ultras guardaban las banderas dentro del mismo estadio, muchos de ellos recibían entradas de los clubes. El otro día decían, es que el gilito les paga hasta los viajes. Efectivamente, hay viajes que los financia el club, pero no los escondemos, porque existe esa teoría de decir, si es que hay clubes que les guardan hasta las banderas, les guardan, ¿no? ¿Por qué no? Son los aficionados que animan al club, que es para lo que tienen que ser. Se podían mover por donde quisieran, ya estaban, campaban a sus anchas. A mí siempre me sorprendía que los campos estaban cerrados y los Ultras estaban dentro. Y eso significaba que ellos entraban al campo antes que el resto del público. Y cuando yo llegaba, yo los veía ya en el fondo, colocando las pancartas, habilitándose sus lugares, llenando aquellos de logos anticonstitucionales. O sea, eran los dueños. Si ese sector te montaba a trifulca y empezaba Pepito Dimisión, tenías el estadio en contra. Para mí, tuvo mucha culpa los medios, los directivos, todos los que rodeábamos el fútbol, porque llegó un momento hasta que los árbitros, cuando pitábamos algo, ya creíamos que estábamos provocando. Los árbitros han reconocido tener parte de culpabilidad en la ola de violencia que rodea al deporte, por su falta de autoridad y sus ademanes excesivamente chulescos en ocasiones, según han manifestado esta mañana ante una comisión especial del Senado. Sin embargo, los colegiados han responsabilizado, principalmente a jugadores y entrenadores, de ser los inductores de la violencia. Por acción del juego, puede haber acciones violentas y puede crear un poco de violencia. Eso es normal, porque hay que defender unos colores. Pero luego de su comportamiento, se ve que es la mano del entrenador, del técnico y de esa junta directiva que les ha llevado por un camino que realmente es el deportivo. Los clubes no tuvieron el reflejo suficiente para atacar el problema. Cuando uno le abre la puerta a estos grupos ultra, ellos ponen el pie y esa puerta ya no la puede cerrar. Es lo que le ha pasado a muchos futbolistas y le ha pasado a muchos presidentes, que han criado al perro, que le han dado de comer al perro, que les parecía el perro muy simpático porque el perro ladraba y mordía a otros. Pero de repente, cuando les has cerrado ciertos prebendas y ciertos privilegios que tenían, el perro se ha dado la vuelta y te ha mordido a ti. Y entonces, cuando te ha mordido a ti, ha dicho, uy, cuidado con el perro. El fútbol aquí en España está viviendo unos días bastante, bastante preocupantes. ¿Qué tiene usted que decir en contra de la violencia? Bien, en contra de la violencia, yo repudio la violencia sin ningún lugar a dudas. En un estadio no se puede ir a tirar cosas y menos herir a un jugador de fútbol. Yo creo que esta no es gente de fútbol absolutamente, que va solamente a crear violencia. Es mejor que se quede en la casa, ¿no es cierto? Bueno, el futbolista siempre agradece el ánimo y estos suelen ser grupos de incondicional. Pero claro, son incondicionales cuando las cosas van bien, porque cuando los resultados no acompañan, bueno, convierten el cariño en agresividad. Y el peligro está en que se sientan en los únicos representantes legítimos del club, ¿no? Porque los jugadores vienen y van, los directivos vienen y van, y sin embargo, ellos siempre están ahí y eso les hace concebir cierta sensación de poder. Se daban muchas cosas. En primer lugar, una especie de prestigio que daba la violencia. Luego, el sentimiento tribal, la visibilidad. El fútbol les daba visibilidad, les permitía sentirse alguien. Porque es gente predispuesta, o sea, es gente que, vamos, o sea, dime qué hace un señor que va al terreno de juego, o sea, que va al campo con los bolsillos llenos de piedras o que va con un palo, o sea... Yo creo que, entre otras cosas, es producto de la gran cantidad, porque esta gente está más o menos controlada, puede tener 18 a 25 años, y seguramente cuando van un domingo a un estadio y arman el gran follón, el lunes no trabaja ninguno. Ah, seguro. O sea, el martes tampoco. Sí, sí, sí. Y el resto de la semana, a lo mejor, tampoco. Sí, sí, sí. O sea, entonces es producto de esa de la sociedad, del gran paro que hay en España, de ese desencanto social. El desempleo y la falta de integración social parecen ser los problemas más comunes de este peculiar colectivo. Aquí al final termina refugiándose gente de distintas ideologías, pero siempre extremistas, extrema izquierda, extrema derecha. Eso nada, aquí hay republicanos, hay gente de falange, hay gente del PSOE histórico, gente de comisiones obreras y de Alianza Pura y de todo. Sí, además que no es cierto, porque seguramente será el único sitio donde realmente se juntan gente de todas las ideologías sin mirar en ello. Es una mezcla socialmente inexplicable donde hijos de papá se unen con heavys, punkys y macarras. A veces tengo la sensación de que lo que expulsa el Estado lo recoge el estadio, ¿no? Lo que en la calle se resuelve desde el poder y desde el dinero, en la cancha se resuelve desde el puño. La policía ha tenido que efectuar diversas detenciones en el fondo sur, conocido ya en el Real Madrid por la peña Ultrasur, que protagoniza numerosos incidentes. Vamos a ver en estas imágenes, algunos de los incidentes, como decimos, acabó con una enérgica actuación de la policía nacional para que las cosas no pasaran a mayores. Podían beber alcohol dentro de los estadios, no había obligatoriedad de estar sentado, podías estar de pie y desplazarte y decir, ahora me caen mal aquellos cinco de otro equipo que están allí, pues me voy con 20 y les asusto. El retrato robot es un espécimen que pierde los papeles, ha amparado en el pretexto del fútbol. La grada es otra forma de lucha, como podemos estar en la calle sacando pegatinas y fanzines y rollos, pues sacamos en la vez de la grada, pues utilizamos como podemos como sistema de lucha. Aquí el que nos venga a provocar el plan españolista o fascista, está claro que va a haber violencia. Yo creo que al partido les importa un comino, que en el fondo lo que van es a pelearse y a sacar todas sus fobias y a sacar toda su mala condición humana, ¿no? Esta madrugada en Oviedo se han producido unos lamentables incidentes entre unos hinchas del Real Madrid y unos seguidores del Sporting de Gijón. El balance final han sido numerosas detenciones, cuatro heridos de armas blancas y unos lamentables, insistimos, incidentes que ojalá no se volvieran a repetir nunca más. El lugar ha sido el Topu Fartón, habitual centro de reunión durante estos días de los simpatizantes de la Liga Comunista. Los hechos se produjeron pasadas las 7 de la mañana, cuando los hinchas acudieron al lugar coreando Ala Madrid y Ultrasur, para pasar posteriormente a entonar el himno cara al sol, mientras arremetían contra los miembros del citado chiringuito, destrozando y rompiendo el almacén. Del resultado de la salvaje agresión, fueron atendidas en la residencia Nuestra Señora de Covadonga cuatro personas, de las heridas producidas por navajas y bates de béisbol. Llovía dos con navajas y ya ahí ya... una pasada, vamos. Tirándonos botellas, lluvia de botellas por todos los sitios. Es que los Ultras no es que sean Ultras en el fútbol, que son Ultras en el fútbol y fuera del fútbol. Pues cuando se van del fútbol se irán a pegar a la gente por la calle o a romper bares o a asaltar áreas de servicio, como hacen a veces cuando viajan de una ciudad a otra, pero eso ya no es Ultra, eso es un delincuente. ¿Con qué os golpeaban? Bueno, a mí fue eso, una estaca que hay donde el parque, unas estacas que hay ahora, que son de bastante considerable tamaño y así rectangulares y con una navaja. ¿Qué heridas te produjeron? Bueno, aquí tengo... esto tengo como un bombo, aquí pusieron puntos y tengo dos, aquí en la espalda, dos pinchazos, con puntos también, no sé cuántos son. Yo voy a hablar de los grupos Ultras desde el punto de vista del centro del campo, desde el césped. Siempre uno mira esa zona con un poco más de recelo, está más pendiente de lo que pueda pasar en sus alrededores. Por si tiran objetos, por si montan la bronca, por si hay que parar el juego. ¿Por qué no quieres que se te vea la cara? Para que no me fichen. ¿Quién crees que te puede fichar a ti? La policía. ¿Y por qué? Para que no me metan en comisaría. Pero bueno, ¿por qué crees que te pueden meter en la comisaría? Es que montan... Por la entrada con objetos, sí. ¿Y por qué tiras objetos? Pues un poco para acojonar al árbitro. Son humanos y lógicamente se tienen que sentir influenciados por el clima que los rodea. La primera vez que fui a arbitrar Barcelona-Madrid, pues si no fui al servicio 20 veces antes del partido a hacer pipí, y no hacían pipí ni nada. Y era la preocupación y los nervios que uno tiene ante un Madrid-Barcelona. Ningún aficionado que vaya a ver un partido va a animar al árbitro, ¿no? Van a animar a uno o a otro. Y el árbitro es casi una interferencia. Mientras que no nos afectasen a nosotros, pensábamos que en el campo era el sitio donde mejor estaban los ultras. Les tenemos más miedo, los árbitros, fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. Mientras algunos se conforman con llenar de gritos y colores el estadio, otro grupo, amante del cuero negro claveteado, la cazadora vaquera y la ropa paramilitar, busca la emoción más allá del deporte. Cuando el equipo del Dominical intentaba filmar en los alrededores del Santiago Bernabéu tras el encuentro, nuestro cámara fue brutalmente golpeado con un palo en la cabeza. Este tipo de grupos son cobardes, o sea, se mueven un poco como los lobos, suelen ir en manada. Una vez al salir del Bernabéu vinieron a rodearme y Ochaíta, que entonces era más o menos el jefe, porque yo nunca he tenido muy claro cómo era la estructura, le dijo, no, no, dejarle, dejarle. Y me salvó porque quiso. Tiene odios viscerales, Núñez, Gil y otros rivales, su nombre es Enrique y es un ultrasur. El campo es uno de esos sitios donde uno vomita todo lo que no le gusta. He visto jueces hacerlo en los cuernos al árbitro, he visto políticos saliéndose totalmente de todo protocolo. Cuando llegué de Tenerife hubo pintadas en el Bernabéu. Este año en el Bernabéu han aparecido pintadas firmadas por ultrasur y con signos nazis que insultaban al argentino Jorge Valdano. Valdano cree que las pintadas son obra de alguien que buscaba publicidad en la prensa. Pero bueno, tenía que comprar el periódico para entrenarme, nunca tuve, digamos, de frente una sensación de peligro, de amenaza. Dentro de este ámbito miedo no he sentido nunca. Miedo no, a veces, pues hombre, un poco de cuando se ven estas masas así estando en el campo que tiran la valla y tal, hombre, pues el físico corre peligro, pero bueno, no, miedo no. Me he puesto en la puerta y no he dejado pasar a ciertos señores, aunque inclusive me han sacado algunos las navajas, porque querían pasar por la violencia. ¿Usted va tranquilo a los campos de fútbol últimamente? Pues no, no puedo estar tranquilo porque es que hay muchas personas que son muy violentas. Como hasta ahora no me ha ocurrido nada, pues sí, pero veo que en cualquier momento le puede ocurrir a cualquiera, eso desde luego. Bueno, yo más que sentir miedo lo que he sentido es que me han pegado. Yo he sido agredido por los ultras, entonces he sentido los golpes de los ultras en mi cuerpo y una vez me agredieron en Liverpool, estaba yo a punto de hacer un directo para la televisión y cuando estaba preparado con el cámara delante y con el micrófono, pues pasaron dos corriendo por detrás y me pecaron dos o tres puñetazos en la cabeza. Otra vez saliendo de un campo de fútbol me estaban esperando en Paseo La Habana y cuando yo me dirigí al coche me tiraron contra un coche y también me pegaron. Y luego pues he tenido muchos episodios en aeropuertos, que me los he encontrado, pero ahí han sido más bien episodios de que te insultan a la cara, te escupen, te tiran hielo. Pero no solamente con los ultras del Madrid, he tenido problemas con los ultras del Atleti, he tenido problemas con los ultras del Sevilla, he tenido problemas con bastantes ultras porque no eres bien visto. El periodista que critica a los ultras no es bien visto. Hay mucha profesionalidad en los futbolistas, son capaces en general de desconectar de lo que propone el ambiente. Pero bueno, hay partidos en donde el ambiente se impone a todos. Yo recuerdo una anécdota antes de jugar el Mundial de Argentina, en Cádiz además. Y bueno, y el jugador que me dijo la frase siguiente, pues antes del partido yo lo consideraba más que conocido, o sea, casi amigo. Y bueno, él me dijo, mira, si quieres ir al Mundial de Argentina, estaré tranquilo porque te voy a romper las dos piernas. Yo me lo creí automáticamente, o sea, me lo creí automáticamente. ¿Lo decía con cara de romperlo? Sí, hombre, por supuesto que no lo decía sonriendo. Yo me lo creí, me cohibió y prácticamente no toqué ese partido la pelota. Cuando llegué a Vitoria, en los primeros cuatro años que jugué en segunda división, me rompieron dos veces el peroné. ¿Piegan mucho las defensas españolas? No, más que las defensas de otros países. ¿Más que las de Argentina? Sí, hace un marcaje totalmente distinto. La defensa argentina marca generalmente en zona. En España se hace hombre a hombre. Son marcajes más férreos, pero no peores intencionables. En fin, era un fútbol, un punto más violento que este. Fue la televisión la que ha llegado a auxiliar a los jugadores y también a los buenos aficionados. Ahora una cámara te está vigilando y aquellos que eran violentos por vocación ya se empezaban a avergonzar cuando las repeticiones de las jugadas lo convertían no en héroes sino en salvajes. Y eso ha atenuado la violencia dentro del campo. Una violencia que como van a ver ustedes en imágenes estuvo presente en el encuentro Barcelona-Atleti-Dilbao disputado ayer en el Nou Camp y que costó una grave lesión a ese jugador. A Diego Armando Maradona que tendría que ser retirado en camilla y que no podrá reaparecer después de la operación a que se lesió metió hasta pasados cerca de cuatro meses. La lesión legendaria, famosa, lamentablemente icónica casi de Maradona por una entrada de Goicochea es una de ellas. Evidentemente que el propio Goico ha tratado hasta la saciedad de justificar que aquella no era una entrada como para producir tanto daño como ocurrió y tal y cual. Lesiones de ese tipo han habido un montón en el fútbol, pero claro, cuando se lesiona uno de los iconos, uno de los grandes estrellas y tal, pues el eco que hacemos los medios de comunicación no tiene nada que ver con las distintas fracturas y distintas lesiones graves que se producen a diario en un fin de semana de fútbol. Mira, te voy a recordar el incidente del pisotón de Estroico, viene hacia mí y me dice tienes mucha cara, le dije roja, le digo a la calle. Y entonces le digo yo al delegado, cuidado, que se va a liar. Era, tranquilo. Y de repente viene del don de mí y me pegó un pisotón. Intenté aguantar, pero ya el dolor era tan grande que tuvo que cojear. Fíjate y manda a narices. Desde entonces ya no soy Uliza en alpizarte, como dijo Gaspar Rosetti, el difunto y amigo mío, ahora soy Uliza en alpisarte, debe de alpizarte. Y vamos ya con el anunciado encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y empecemos por lo más llamativo, por los incidentes. De entrada de Arteche, atención porque el árbitro, señor Ulrich, comenzó a hacer el túnel, pero no lo consiguió y falta, que seguramente le va a costar una tarjeta. Tarjeta a Julio Alberto. En falta, como ha señalado el señor Ulizar. Tarjeta amarilla muestra al señor Ulizar. Aquel día del Atlético de Madrid, Real Madrid, pues creo que fue una semana horrible de amenazas en el teléfono. Me tuvo que intervenir la policía en el teléfono. Amenaza de todas. Te vamos a reventar, te vamos a matar. Cuando vengas por aquí, eres un vasco de mierda, eres no sé cuánto. Bueno, todo, de todo, de todo. No se puede ir contra una entidad. Se puede ir quizá contra alguna persona en particular, no digo qué persona, pero no se puede ir contra un montón de gente que estamos trabajando en este club. Sigue manifestando García Traiz que hay persecución arbitral contra el Atlético de Madrid. Bueno, si lo de hoy no es persecución, que venga Dios y lo vea. Estaba García Traiz de entrenador, mi insultólogo tuvo que rectificar rápidamente porque tenía antecedentes, y el doctor cabeza pegando patadas en la puerta del vestuario. Lo que ha pasado esta tarde en el Manzanares no me extraña nada. Hoy nos han hecho la típica encerrona, pero en nuestra casa. En fin, paciencia. ¿Está usted muy disgustado e incluso...? Estoy indignado, estoy indignado por casi un robo, con alevosía, con nocturnidad, con premeditación, y en fin, ¿para qué más? Cuando te roban en tu casa, te quitan la cartera y sabes quién te la ha quitado, yo venía en estos momentos diciéndole al gerente que abandonaba, pero no voy a abandonar. Fue muy desagradable. Es la única vez, la única, que yo he sentido, no miedo, pero sí preocupación por lo que podría pasar. No había forma de controlar aquello. Y bueno, pues me sacaron en un yi, bueno, yo con mi coche, dos yis por delante, dos yis por detrás, pues fuera había, pues yo que sé, igual más de dos mil personas, y me llevaron al barrio del Pilar, y allí, pues, como te puedes imaginar, te dedicas a jugar a las cartas en la comisaría, pasar el tiempo, y mil personas fuera, pues con toda clase de insultos, de tal, de te vamos a matar, de no sé cuántos, tal. Y aquí tenemos al colegiado, a la manzana de la discordia, la manzana de la discordia para los atléticos que le han puesto a usted a Pampedir, y dice que va usted vestido de blanco en vez de negro. Bueno, sí, llevo el cuello de la chaquetilla en blanco y la parte de arriba de las medias también. Vamos a analizar un poco el encuentro. En concreto, ¿cuántas tarjetas ha sacado el colegiado? Porque yo he perdido la cuenta, estábamos un poco en navidades, ¿eh? Bueno, yo no he querido sacar tarjetas, he estado aguantando un poquitín. He sacado unas al principio y luego parecía que la cosa veía bien, pero desde un momento determinado ya era ocasión ya de sacarlas y entonces había que sacarlas. No, ¿cuántas? Pues no sé, me parece que han sido diez en total. Diez en total. Es la única vez que sentí preocupación dentro de la caseta y encima por culpa de los directivos. Y eso era lo que luego fomentaba que los grupos radicales tuviesen más fuerza. La noticia, la trágica noticia, está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el Estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas, ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos. Fue tan tremendo lo de Heysel que lo recuerdo como si fuera hoy. Fíjate que han pasado años. Aquello resultó uno de los dramas que han quedado más claros en la memoria de todos los que queremos el fútbol. Un punto de no retorno. Llegué a Bruselas el lunes, dejé los trastos en el hotel y me fui a dar una vuelta y anoté. Si no, violencia, que no la había. Sí, había mucha tensión. Los ingleses ya habían llegado ese lunes, casi dos días antes de la final, y ya empezaron a haber unos escarceos con algunas fuerzas de seguridad, alguna policía en la gran plaza de Bruselas. La UEFA había repartido las entradas, la mitad para los aficionados ingleses y la mitad para los italianos. Y luego un pequeño cupo que había dejado para belgas, pero que muchos belgas habían revendido a ingleses y a italianos, con lo cual había algunas zonas del estadio donde estaban mezclados aficionados de un equipo y de otro. Estaban más del bando de la Juventus porque sus hinchas, porque sus aficionados, porque la gente que iba a apoyarlos en el campo eran mayoritariamente familias, familias muy latinas, familias muy mediterráneas, familias de abuelo, desde abuelo hasta nieto. Mientras que la pasión que se detectaba en los hinchas de Liverpool era ya más la pasión esa futbolera, de, entre comillas, joligans, que más miedo nos ha dado siempre. Los ingleses con un alto grado alcohólico empiezan a meterse contra los aficionados italianos. Empiezan a tirarles latas de cerveza, botellas, palos, piedras que arrojan, provocaciones, empiezan a atar. Y, lógicamente, en la parte esa de los aficionados ingleses no solo habían borrachos, sino que habían chulos, habían provocadores, había gente que quería guerra, que quería pelea. Se avalanchan contra ellos, empiezan a tirarles objetos y, claro, estos aficionados italianos se vieron comprimidos entre las vallas y el muro. Y en ese apretar, 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 acaban, lógicamente, asustándolos. Y eso es una grada absolutamente llena. O sea, ahí no hay, como en un partido cualquiera, que tú te puedes escapar, que te puedes ir, que te puedes huir. Ahí estaba todo el mundo apilotonado. Aquí tenemos a nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas, del diario El País, enviado especial del diario El País, que viene de recoger información. Emilio, ¿qué has recogido? Bueno, la verdad es que fuera del estadio el aspecto es bastante impresionante, porque no cesan de acudir a ambulancias. Fundamentalmente no se da como la impresión de que todo el acontecimiento ha cogido bastante de sorpresa a las fuerzas en general de asistencia. Y al final la consecuencia fueron 39 muertos, porque además todo el mundo perdió los papeles, no estaba previsto un incidente de esta categoría, las autoridades belgas no sabían qué hacer. Además se jugó el partido, o sea, la sensación de que el fútbol era insensible a la suerte de los aficionados resultó igual de violenta que el hecho mismo. A ver, analizaron si podía ser mucho más grave y podía tener muchos más incidentes suspender el partido, y entendieron que lo más razonable era jugar el partido con 39 cadáveres calentitos. Sí, vivimos un momento de espanto en esa ocasión en el fútbol, casi un punto de culminación. O sea, todos nos sentimos al partido ya, una fiesta no puede terminar así. Y el estadio al que yo fui el jueves por la mañana a las 6 de la mañana antes de coger mi avión de Bruselas a Barcelona era toda la gradería sinestrada donde se había producido el desastre y la muerte. Estaba llena no de botellas rotas de cerveza especialmente, o de vino, o de whisky, o de vodka, o lo que fuera. Estaban las cajas de cervezas de plástico y de cartón y de madera que las habían comprado los hinchas y las habían entrado en el estadio. Todo fue fruto de la barbarie humana, todo fue fruto de convertir la pasión en una locura, en un sinsentido. Hubo un antes y un después porque se dictaron una serie de normas, pues eso, en el tema de las vallas, que tenían que tener salidas o, en los casos, quitar las vallas, no entrar con objetos punzantes, muchas más medidas de seguridad, cámaras... Geisel marca una manera de preparar esos acontecimientos mejor o, como mínimo, intentando que no ocurra eso. Entonces, a partir de ahí yo creo que comienzan los gobiernos y los clubs implicados a controlar a sus hinchas, a pedirles documentación, a no vender entradas a todo el mundo, a tenerse un poco controlado. Geisel lo cambia todo. Pasa muchas veces en la historia de la humanidad. Hace falta una barbaridad para que reaccionen. También el ciudadano tiene el derecho de ir al campo a ver un partido de fútbol sin sentirse con el miedo de que le maten. Y eso es un problema de orden público, es un problema de policía. Estoy convencido de que mucha gente está dejando ir al fútbol. No ahora. Ya hace ya muchos años en España mucha gente está dejando ir al fútbol. Está llevando a un cesto o lo ve en televisión en casa, no va al estadio porque ya ve que hay un peligro. Un peligro grave. La brigada de homicidios de la policía de Barcelona ha detenido a cinco jóvenes del grupo barcelonista Boschus Nois porque un testigo presencial de los hechos identificó la matrícula del coche en el que huyeron. Los detenidos son los presuntos responsables de la muerte de un joven el pasado domingo tras el encuentro entre el español y el Sporting de Gijón. Todos ellos, entre los 17 y 20 años, han reconocido haber participado en la agresión en la que murió el joven francés Frédéric François Roquier, de 20 años, y resultó herido gravemente José María Arbolés, de 16. Según fuentes policiales, Arbolés tenía relación con las brigadas blanquiazules. La policía investiga ahora si la pelea se produjo a raíz del partido de fútbol o por enfrentamientos anteriores. Hace un mes, un joven de los Boschus Nois resultó herido por un grupo de las brigadas blanquiazules, seguidoras del español. En este caso en concreto, que fue el primero, fue también el momento en el que los clubs empezaron a ser señalados de alguna manera, o a ser cuestionados, o que no ya tanto las autoridades como la crítica, como el periodismo, como los medios de comunicación empezaron a señalar. A mí lo que más me impresionó fue lo de la bengala en Sarriá. Un niño de 14 años ha muerto esta tarde en el campo de fútbol del español, víctima de un cohete cruzado que alguien ha lanzado en el estadio. El muchacho ha muerto al instante. La policía ha detenido a dos adultos y a tres menores a los que se acusa de haber lanzado el cohete. Me parece increíble llevar a tu hijo al campo y que se muera viendo un partido de fútbol del equipo, me parece increíble. Una bengala lanzada por un descuidado, o sea, no es un asesino, no va a matar. Pero es que se hacían tantas barbaridades en el fútbol antes y todo valía. Que lo pienses, ¿para qué te iba a ser una bengala con una pistola? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando el español posaba para los fotógrafos, un cohete ha cruzado el campo y ha impactado en la parte situada entre el pecho y la clavícula. El cohete se le ha incrustado. Su padre se lo ha arrancado, pero Guillermo ya había fallecido. Esa muerte empezó a cuestionar o a acentuar más, digamos, el control de qué se entraba en un estadio y por qué se entraban materiales que no debían, por qué la gente no se divertía con otras cosas que no fueran bengalas, por decirlo de alguna manera. Y la gente ahora, cuando vea esta desgracia, pienso que, lo te he dicho, te hay que hacer reflexionar y ahora pensar cinco minutos todos en casa, ver lo que ha sucedido y que nadie vuelva a traer ningún objeto ni nada a los campos. Y el que quiera dar color, que traiga banderas o que se pinte la cara o lo que sea. A partir de ahora, el majadero que se le ocurra tirar una bengala o encender un petardo o hacer algo de esto, desde luego es para cogerle y meterle en la cárcel. Si se recordarás, un partido del Real Madrid con el Borussia Dortmund que se cae en una portería, todavía, y eso es años 90, 97, 98, en el fondo estaba la gente de pie. Y había mucho más de lo que decían. Ahí había manga ancha, no había el control por tornos que hay ahora mismo, no había la adjudicación de asientos, tienes tú... Hacían lo que les daba la gana. Afortunadamente, con el paso de los años, las directivas se dieron cuenta que había que cortar esta violencia, las directivas y, lógicamente, también las autoridades. ¿A ti te gusta la violencia en el fútbol? Pues no. Eso de que tiene una gotella a un jugador, pues no está muy normal. ¿Por dónde empezamos a fomentar la violencia? Pues, mira, desde los niños. Los padres de los niños, cuando van a un campo de fútbol, deben enseñarles a los niños lo que tienen que hacer, lo que les enseñan es, dale, tal, chillan al árbitro, le insultan, todo. Así esos niños lo que están aprendiendo son cosas contrarias al buen hacer de un deportista. A los padres, que son los mayores educadores de ellos, los tendría que poner a 25 metros de los niños. Porque constantemente, en terreno de juegos de dimensiones reducidas, los mismos padres dirigen a los chicos. O sea, no vale ser profesor de esos chicos, no vale ser educador de esos chicos en el sentido deportivo. Porque los mismos padres están constantemente, ¡Éntrale! ¡No le dejes pasar! Esta reflexión de Juan Gómez, Juanito, que hasta hace poco fue el director de 400 chavales en la escuela de fútbol de la AFE, es una de las aportaciones más simples, pero más precisas, de cuantas se han producido en las ocho comparecencias habidas hasta el momento, ante esta comisión especial del Senado que estudia la violencia en el deporte. Yo siempre he entendido que el del fútbol es un territorio eminentemente emocional en donde caben el drama y la comedia. Si eso está compensado, pues el fútbol es un buen sitio donde ir. Si el drama le gana a la comedia, estamos ante un problema. ¿Puscan por ser fútbol la violencia? ¡Hombre, pues! Yo entiendo que el fútbol tiene muchos detractores, pero es que el fútbol, ya lo dijo Camila, es la vida misma, ¿no? El fútbol es no solo un deporte, es un espectáculo, es un acontecimiento social, es un poco la rivalidad, es un poco la superación, es un poco el compañerismo, pues lo encierra todo, ¿no? Ya vamos, seremos campeones, somos más de once y queremos gritar. El fútbol, como lo más importante de las cosas no importantes, es una frase de Arribosaki, que yo creo que todos ya hemos hecho nuestra. Ha ido aumentando la importancia sociológica del fútbol y ha ido aumentando tanto la industria del fútbol que efectivamente se ha convertido en algo importante, cuando en realidad estamos hablando de un juego y por lo tanto algo que está fuera de la realidad. Y yo vivo por el gol, 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 me quema la emoción de esa pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Cantautor, sinónimo de coñazo, aburrido, un tipo con la guitarra, barbudo, soso, y eso empieza a calar. No se puede aburrir al público de ninguna de las maneras, ni darle moralina, ni decirle a los fan de la patria. Cantautor es ahí de todo, hay gente aburridísima, hay gente con un talento excepcional. Los poetas, tenemos que estar muy agradecidos a los cantautores.